Largada, retirada Miss Emiliana, número uno, arranca, largada pareja, de inmediato por dentro Molly Glory, a las doradas por fuera van a pelear la delantera, domina ligeramente Molly Glory al ejemplar a las doradas que le corre al costado, en el tercer lugar viene avanzando por la parte interior de la cancha, el ejemplar Winning Player, igualmente trata de meterse Gran Gladys, pasa Gran Gladys al tercero, quedó Winning Player en el cuarto lugar, quinto opuesto, corre Abuela Carolina y se quedó Violeta, última, a unos 14 cuerpos de la puntera 23 exactos, los primeros 400 metros, domina a las doradas Molly Glory, insiste en la pelea cuando están girando la última curva, ingresan ya a la recta final, mientras tanto Gran Gladys aparece en la tercera posición, pegadita a la baranda interior, a las doradas, saca ventaja de 2, 3, 4 cuerpos, cuando ahora restan 250 metros, con la yegua a las doradas, dominando la prueba, a las doradas, sola hacia la raya, a las doradas, se escapó, se creció y a esta no se da ganar nadie, viene galopando a las doradas, asegurando el 4 para el segundo Bonnie Glory, les gana a las doradas, ganó a las doradas en el segundo Bonnie Glory para el tercero Gran Gladys, en el cuarto Winning Player, para el quinto Abuela Carolina, sexta Violeta con 1, 6 Línea delante de Tala Línea delante de Tala